Mientras más unidas seamos, mejor será el colectivo como proyecto y como proyección, no solamente para el barrio, sino también como ejemplo de comuna. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Ghost Warriors y somos el colectivo de parkour de la Comuna 8. Nosotros nos unimos para difundir nuestra disciplina del parkour en toda la ciudad. Hoy en día queremos propagar esta disciplina demostrando que va más allá de la fortaleza física. Sino también de la fortaleza mental. Bueno, el parkour tiene dos lemas principales que son ser y durar, ¿cierto? Ser es como estar en el contexto diario y ser como una persona normal. Y durar es como dejar un legado de las actividades que realizamos, ¿cierto? Y el ser fuerte para ser útil es que el parkour nos hace de personas, pues, por así decirlo, superhumanos. Si nos queremos ver bonitos, hagan parkour. Tenemos la capacidad de escalar, de saltar distancias muy altas, muy largas. Cuando tenemos ese tipo de habilidades hay que utilizarlas para el bien común, ¿cierto? Porque somos una sociedad y todos somos como la misma familia, entonces la idea es como tener esas habilidades y implementarlas para el bien de los demás. Nosotros empezamos nuestra disciplina entrenando en las calles de nuestro barrio Enciso. Conocimos esta disciplina a través de YouTube. Cuando nosotros empezamos a ver, pues, todos estos videos, nos empezamos a entusiasmar mucho por las habilidades físicas que uno puede conseguir a través del deporte. Formamos un semillero en el cual estábamos, pues, dispuestos a enseñar nuestras habilidades y compartir todos nuestros aprendizajes con los jóvenes de la comuna. Primero, el reconocimiento de las habilidades de cada uno de los niños. Por lo general, trabajamos con niños. Entonces, como más un descubrimiento de lo que pueden hacer y cuál es el fuerte. Luego, empezamos a trabajar el fortalecimiento del cuerpo, que es muy importante porque el parkour es un deporte de mucho impacto. Entonces, tratamos como de que los niños tengan un cuerpo fuerte para evitar lesiones. Luego de ese entrenamiento del cuerpo, que dura más o menos tres meses, empezamos con lo básico del parkour, que son las recepciones o landings. Luego, empezamos con los bouts, que son todos los movimientos para pasar obstáculos, escaladas y todo eso. Y por último, vamos, pues, con el tema de las acrobacias. Nos incentivo mucho el colectivo que hoy en día formamos todos los grupos del área metropolitana de Medellín, que se llama Family Tracer. Nosotros, a través de esta organización, como mencionaba anteriormente, queremos fomentar nuestra disciplina. Pues, es un deporte extremo y tenemos muchos riesgos a la hora de aprenderlo. Entonces, el hecho de difundir la disciplina con la manera correcta de aprenderla fue como lo que nos motivó. Para evitar que todos los jóvenes que quisieran aprender se hagan daño o duren poco en el tiempo. El parkour consta de 10 actividades, que son nadar, saltar, correr, caminar, escalar, cuadrupedia, defensa, cargar, equilibrio y... Se me escapa, se me escapa una. El parkour es una disciplina que lleva nuestra mente más allá y nos ayuda a sobrepasar no solo los obstáculos del recorrido, sino los obstáculos de nuestra vida. Nosotros siempre, a través del parkour, vamos a tener la capacidad de resiliencia para salir adelante. Para llevar nuestros problemas con una solución, la solución más adecuada, teniendo siempre la motivación, que es el luchar con nosotros mismos. De los niños se aprende mucho, porque, por ejemplo, yo lo digo ahora, que ya llevo 8 años de práctica, me pongo a pensar que cuando yo tenía 14 años no me daba miedo hacer muchas cosas que ahora sí. Entonces, los niños aprendemos que ellos son muy inocentes y muy limpios y muy libres para hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, ellos se caen y en el momento en que se caen, ellos piensan como que, no, no es como el miedo, sino lo vuelvo a intentar. Entonces, es como la capacidad de resiliencia tan nata que tienen los niños para poder afrontar las dificultades que se les presentan. Principalmente es conocer hasta dónde pueden llegar nuestras capacidades. Nosotros siempre hablamos de las capacidades físicas que se desarrollan a través del fortalecimiento. Pero las capacidades mentales igualmente tienen un fortalecimiento. Este fortalecimiento es la experiencia que vamos adquiriendo a través de cada entrenamiento. Cómo nosotros, a través del parkour y de cada momento, podemos omitir ese miedo que sentimos para seguir adelante y para sobrepasar ese obstáculo. Ya sea en nuestro entrenamiento, en nuestro recorrido o en nuestro diario vivir, algún obstáculo que se nos presente, algún problema. Ha sido una evolución muy hermosa debido a que anteriormente las personas al verlos saltar a uno en los diferentes parques de la acomoduna o de la ciudad, creían que éramos simplemente una manada de jóvenes locos que estaban perdiendo el tiempo, pero esto ha venido evolucionando mucho y de manera positiva porque ya ven no una manada de jóvenes locos, sino una manada de jóvenes con un proyecto y con una visión más allá, que no estamos en las esquinas parados, haciendo cosas indebidas, sino que estamos gastando nuestro tiempo libre en mejorar nuestro físico y nuestra mente. Porque nosotros los jóvenes ahora estamos como en un proceso de cambio social, ¿cierto? Porque antes, pues unos años antes, los jóvenes éramos minoría y no nos escuchaban tanto como ahora que tenemos Secretaría de Juventud y todo. Entonces la idea es como que los jóvenes se tomen ese espacio, esa voz y cambien las cosas para que todo sea mejor de aquí en adelante. Secretaría de Juventud